...sobre la asociación de imaginarios sociales por la influencia de la televisión. Nuestro proyecto se basó en la formación de imaginarios que se estaban creando en las ciudades de San Cristóbal por programas televisivos. Nos enfocamos más que todo en el noticiero regional de Tachia, vimos que había una influencia demasiado grande en temas importantes como la violencia, la salud, la frontera. Nos enfocamos más que todo en ver un noticiero, el noticiero de dos semanas, durante una semana seleccionada. Y vimos cuáles eran los temas más importantes, los que más recalcaban a la hora de hacer noticias. Y seleccionamos los temas para hacer nuestros tópicos y preguntar a las personas sobre estos temas para la redundancia. Y saber si eran influenciados por la televisión sus conceptos o si tenían un concepto propio de estos mismos conceptos. Nuestros objetivos. El objetivo general era analizar la construcción de las redes sociales de San Cristóbal por la instancia de la televisión, como ya lo dije, en el horario de 8 horas a las 9 y 30 de la noche, en el caso de la televisión regional de Tachia. Nuestros objetivos específicos consultamos a expertos acerca de la administración de imaginarios sociales y explicamos por medio de observación y análisis de campo cuáles eran los imaginarios sociales que más influenciaban a San Cristóbalense y describimos las características de esos imaginarios sociales que causan impacto en la sociedad. La justificación interna de imaginarios sociales de San Cristóbal no está desarrollada con una importancia mayor. No hay trabajos que hablen mucho acerca de este tema, incluso lo utilizamos para otros temas de investigación y ni en el campo de tesis, ni en el campo de computación o en internet, casi no se consigue en estos temas. En Venezuela son muy pocos en realidad y por eso nos llamó mucho más la atención para hacer este trabajo. Nuestros antecedentes, conseguimos tres antecedentes que fueron imaginarios de Ciudad de Niño, Niña, Barranquilla, Colombia, comunicación, construcción de la realidad en imaginarios sociales, en imaginarios sociales y crítica ideológica. En el marco tecnológico, en el nivel de investigación, nosotros indagamos un poco sobre cuántas personas podríamos hacer lo difícil y pensábamos aplicarle esta investigación a toda la ciudad de San Cristóbal, pero nos quedaba un poco difícil y lo delimitamos para los estudiantes de comunicación social, donde queríamos saber si ellos rellenan el noticiero de TRT y si realmente han influenciado esos temas o lo que sabían de esos temas con las noticias de TRT. Nuestra investigación es cualitativa también, ya que no hay de manera cualitativa categorizar esta investigación. Nosotros hicimos un análisis de los imaginarios, el de violencia, el de salud y el de frontera. En el de violencia vimos que está muy influenciada la gente en San Cristóbal, habrá mucho de violencia y pues si tiene mucho que ver o depende mucho de lo que transmite la televisión en todos los casos, nos dimos cuenta que si son influenciadas por las noticias los temas más importantes o más relevantes, que como ya lo mencioné, son violencia, salud y protección. Bueno, como decía mi compañera, lo que hicimos fue justamente saber cuál era la visión que tenía San Cristóbalense acerca de su realidad del día a día y en qué manera la televisión formaba esos imaginarios y cómo el sexobalense al momento de salir a la calle puede formar una opinión propia a todo expresado por la televisión. y bueno, al analizar las noticias que más se transmitían por una semana, lo que nos contamos que era salud, frontera y violencia. Y en el caso de la violencia, nosotros utilizamos encuestas y vocóbuli y nos dimos cuenta que a pesar de que uno, por lo menos en el caso público los estudiantes en la universidad, a pesar de que uno puede llegar a imaginar que en los medios siempre están transmitiendo quizás también de que todos muertes, etcétera, los estudiantes igual no tienen como una opinión de que divide la violencia en varios temas. Entonces, nos contamos con respuestas como que violencia género, violencia infantil, violencia sexual. Entonces, ya ahí en principio nos encontramos, o sea, tocábamos con lo que imaginamos que podíamos llegar a resolver, que era el que pensábamos que solamente se iba a imaginar violencia relacionada a psicariatra, que era lo que nos permitían en la visión del día a día. La historia y la historia. El imaginario y la tortera. Igual, los imaginarios son, lo que se puede llamar, instituciones que no son estables, ellas siempre se van modificando con el paso del tiempo, Y aquí nos encontramos un paradigma, si se quiere, bastante particular Porque en el pasado uno, cuando el chaval de Cúcuta Siempre estaba relacionado también con negocios negros, drogas Y siempre hubo una serie de conceptos pediativos Pero ahora nos encontramos con que los estudiantes, justamente los estudiantes Porque los estudiantes están consiguiendo en Cúcuta y en Colombia una oportunidad Y era más bien la respuesta que siempre se refiere Siempre Colombia era un ejemplo a seguir o una oportunidad para la universidad Bueno, una conclusión Nada, decimos que la televisión y especialmente Los estudiantes de alguna manera sentían un impacto en la sociedad, en nuestra valencia Pero mucho más en la persona mayor, en tanto a los jóvenes Ya que los jóvenes están consiguiendo otro tipo de información por otros fondos Por otros medios Muchas gracias